Hola amigos, Eduard Bello ya fue presentado como un nuevo jugador del Barcelona. El delándero está convocado para debutar mañana sábado por la Liga con el equipo de Guayaquil. Bello declaró ayer en conferencia de prensa que poco antes del inicio de la Copa América empezó a negociar con el Barcelona. Antes de la llegada del club, desde la Copa América, bueno desde un poco antes de la Copa América que ya empezaron las conversaciones con el profe, mostrándome más o menos el proyecto, su idea de juego, lo que quiera hacer acá en el club. Yo creo que desde un principio me ha mostrado esa transparencia y lo que es como persona principalmente que me da una confianza y un respaldo de venir acá. El delándero dijo que habló con jugadores de la Vino Quinto que están en Ecuador, como Alexander González o Rafael Romo, que le hablaron del fútbol ecuatoriano. Antes de venir, justamente ya cuando las negociaciones ya estaban avanzando bastante, estaba en la Copa y pues bueno, ahí tengo compañeros que juegan acá en el medio local, como es Rafa Romo, que está en Católica, Alexander González, que está en Emelette. Tuve la oportunidad de hablar también con Wilker Ángel, que pasó por Aucas. Así que bueno, ahí me hablaron bastante en base al fútbol de acá, lo que es Barcelona aquí en Ecuador. Bello tiene varios días entrenando con el Barcelona. Llevará el 2 al 21 con el equipo ecuatoriano. La Comebol oficializó la fecha, hora y lugar de los partidos de la jornada 7 y 8 de las eliminatorias al Mundial. Venezuela jugará contra Bolivia el jueves 5 de septiembre, en el alto, a 4.150 metros a nivel del mar, superando los 3.500 metros a nivel del mar del tradicional estadio Hernando Siles de La Paz. Y el martes 10 de septiembre la Vino Tindo jugará contra Uruguay, en el Monumental de Maturín. Leo Flores, Andrés Ponce y Adalberto Peñaranda son los venezolanos que juegan en el Atlético Bucaramanga, dirigido por el técnico Rafael Dudamel, que habló sobre ellos en conferencia de prensa. Sobre Leo Flores, que ya entrena con el equipo y regresa de su lesión, dijo lo siguiente sobre cuándo volverá. Bueno, lo de Leo Flores ya está trabajando a la par del equipo, lamentablemente en esos días que estuvimos en Cali en el recondicionamiento físico, sufrió una contractura en el cuadrice de una de sus piernas, si no me equivoco creo que fue la de la pierna izquierda, pero ya está a la par del equipo, ok, va entrando en esa dinámica competitiva, pero Leo fue un hombre importantísimo para nosotros y en la medida que vayamos encontrándole, sintiéndole bien competitivo y físicamente a tono, va a ser una linda opción. Sobre Andrés Ponce, que ha rendido en los pocos partidos con el Leopardo, sufre una hura patada, que le rompió la ceja, le colocaron puntos y mañana se los quitarán. Ponce tuvo una ruptura de la parte de la ceja, del lado izquierdo, pero ya mañana le quitan los puntos. Peñaranda, que recién llegó, Dudamel declaró que podría debutar el miércoles 7 de agosto con Santa Fe. Peñaranda no está al 100% físicamente, así que iniciaría desde el banco. Era la idea tenerlo contra Jaguares desde el banco para darle minutos en el segundo tiempo. Lamentablemente no alcanzó a cerrarse todo el trámite de su inscripción. Creo que ya está habilitado y si está todo bien, para Santa Fe podría ser una opción. No está a tope físicamente, creo que va a ir poniéndose a tono y alcanzando su mejor versión física con el transcurrir de los partidos. Pero si llegase a estar dentro de los convocados, más para estar de recambio que de inicialista. En actividad, en la Serie B de Brasil, Romulo Otero fue titular y Tomás Rincon entró de cambio al 66 con Santos, que empató a 1 contra el Sport Recife. En la Liga Colombiana, Delfín Alfonso jugó todo el partido con Millonarios, que ganó por un 1-0 al Deportes Tolima. En partidos amistosos, Darwin Machis entró de cambio al 64 con Real Valladolid, que perdió por un 2-1 ante Derby County. Yángel Herrera fue titular y salió de cambio al 72 con Girona, que venció por un 2-0 al Napoli. Y John Aramburu ingresó el 84 con Real Sociedad, que perdió por un 2-0 ante el Stade de Reyes. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano.